Hola a todos y muy bienvenidos al reto de acuarela del mes de marzo. Yo soy Taina Almodóvar, Taina loves to draw, y os enseñaré a dibujar un retrato de Dolores, uno de los personajes favoritos de la famosa película de Disney, Encanto. Para participar en este reto solo tienes que subir el resultado de tu dibujo a Instagram, etiquetando la cuenta de arroba milvi barra baja es y utilizando el hashtag retos de acuarela con milvi. El ganador se llevará un vale de 30 euros para gastar en cualquiera de las tiendas milvi, que tienen cosas maravillosas. Así que empecemos. Para realizar este dibujo vamos a necesitar lápiz y pinceles y nuestras acuarelas favoritas. Podéis utilizar también metalizadas. También creé una paleta de color con los colores que voy a utilizar para esta ilustración, que van desde los amarillos, ocres, hasta los rojos y granales. También es importante que nuestro papel tenga un gramaje adecuado para acuarela y que tengamos un vaso con agua. Lo primero que vamos a realizar es un círculo en el centro de nuestro papel. Yo he utilizado este cuenco para realizar mi círculo, pero puedes utilizar un compás o cualquier figura que te resulte más fácil. Empezamos dibujando la forma de la cara, seguido del pelo y el lazo que tiene en la cabeza. La parte superior del cabello es como si hiciéramos una nube en forma circular. Luego haremos el rostro con dos círculos grandes para los ojos y rasgos sencillos para la nariz, orejas y los labios. Ahora pasamos a dibujar el cuerpo. Empezamos por el cuello y seguimos realizando el vestuario que lleva el personaje de Dolores en la película. Como este personaje es conocido por tener el don de escuchar todo a lo lejos, lo dibujaremos con la mano en el oído simulando que nos está escuchando. ¡Suscríbete al canal! Y listo, ya tenemos nuestro dibujo para empezar a darle color. Empezaré con el fondo, utilizando el color amarillo de mi paleta de color que puedes ver en el lado izquierdo de la pantalla. Seguido de las piezas más grandes en color rojo, como son el lazo y la falda. A continuación, daré la primera capa de color a la piel utilizando un tono claro de marrón. Para el pelo utilizaré un tono medio de marrón. Moviendo mi pincel en forma circular para ir realizando las texturas del pelo grisado de Dolores. Por último, realizamos los detalles del dibujo utilizando un tono de marrón oscuro para dar contraste de luces y sombras en el mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! Si quieres realizar un efecto de salpicado, cubrimos la zona que queramos proteger con algún recipiente y con nuestro pincel húmedo damos golpecitos alrededor del círculo, utilizando los mismos colores de nuestra paleta de color. ¡Gracias! ¡Gracias! No olvides dibujar los detalles del vestuario de Dolores, que simulan unas geniales ondas de sonido. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro reto de acuarela Milby y que te animes a participar para ganar un vale de 30 euros que podrás utilizar en cualquiera de las tiendas. ¡Hasta la próxima!